¿Qué suena? ¡Una panas arriba! ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡La panas arriba! ¡Suena, suena, 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 suena! ¿Y dónde están las papitas arriba? Yo quiero ver cómo cantan Así Será mi destino Partir Llena de dolor ¿Cómo dicen? Llorando Lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Estoy llorando Lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Y de mi amor Y de mi amor Me ponen sus manos ¿Cómo dicen? Llego el patria Llego Por ser igual lo vivien Y en la letra mía Será mi patria ¡Por acá! ¡Por acá!